El rector británico Riddle Scott complació a sus fanáticos y libró minutos cruciales de su esperada película Prometheus, que marca su regreso a la ciencia ficción y su debut en Tres Dimensiones. La esperada precuela de Alien llega a Chile el 31 de mayo, pero nosotros aquí, como siempre, le mostramos el mejor. Adelanto. Prometheus. 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 Buenas tardes.